¡Como en casa! Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¡Guau! Hoy vamos a hacer un grindis especial. Gracias. Vamos a ver, vamos a brindar por la salud, por las bendiciones, por lo que viene y por usted también. Salud, por la salud de usted, de su familia, que siempre está disfrutando de Como en Casa. Kim, y por el gozo que viene de ¡Adentro! ¡Delicioso! Bueno, mientras seguimos... ¿Qué tú bebiste? ¡Ay, qué rico está! ¡Fruit Punch! ¡Un acabo de Fruit Punch! Está muy bueno mientras viene el desayuno y vamos tomándonos este juguito. Nosotros estamos aquí para compartir con usted y con toda la familia importantes informaciones y así como estaba el jugo de bueno, yo le tengo una muy buena noticia para todos aquellos yo sé que a Antonio le va a encantar y a mí también porque este año me enfermé muchísimo para todos aquellos que son... que le dan mucho gripe y es que les cuento que los científicos ya se están acercando a una posible vacuna contra la gripe. ¿Usted se vacunaría? Yo me bogoto. Todo. Bueno, pues le voy a contar que se está desarrollando una vacuna de ARNM contra los 20 subtipos conocidos del virus de la influenza. Las pruebas iniciales realizadas en animales demuestran que la vacuna redujo los signos de enfermedad incluso los protegió de la muerte cuando los animales aún estaban expuestos al virus de la gripe no relacionado con el que se usó para fabricar la vacuna. El trabajo sugiere que la vacuna pudiera ofrecer una amplia protección contra todas las cepas de la gripe incluida las letales esto lo informó la revista SANS dado el riesgo de pandemias de gripe y de las muertes causadas por la gripe estacional esta podría ser una herramienta increíble para usarse médicamente y definitivamente que es algo que yo creo que necesitamos sobre todo este año hemos visto como han venido diferentes cepas de tipo de gripe y definitivamente que son muy fuertes muy fuertes les cuento que la que me dio a mí y la mala la que anda y no sé qué más me tumbó casi una semana completa en cama yo creo que yo sentí que era peor casi que el COVID-19 en mi caso ¿Cómo viene a ver a eso? No porque nunca se me fue y tú sabes que con el COVID yo sentí un dolor de cabeza muy fuerte yo sentí yo hice mi autoexamen de lo que estaba sucediendo en mi cuerpo en ese momento y no se parecía al COVID pero fue una cosa que yo no podía ni mover yo estaba acostada y me dolió todo el cuerpo así que yo entiendo que de esto ser aprobado en los próximos meses o años pues yo entiendo que nos va a facilitar mucho la vida porque ciertamente y cuando hay cambios de temperatura nuestro cuerpo lo siente bastante sobre todo en aquellos países donde los cambios de temperatura se hacen mucho más fuertes y me imagino que el tema de la gripe pues tiene una mayor incidencia así que vamos a ver cómo se da este avance médico y quiénes aquellos se lo ponen también porque recordemos que están los antivacunas por ahí siempre acechando bueno pues seguimos hablando de enfermedades y esta vez les comento que una nueva biografía de la reina Isabel II dice de qué fue que ella murió cuál fue la enfermedad así es y es que los últimos años en la vida de la reina Isabel II no fueron fáciles y eso lo vimos porque sus apariciones fueron muy escasas pocas veces ella podía ir a actividades una nueva biografía sobre su vida escrita por Gailes Brandich un amigo íntimo del duque de Edimburgo ha sacado a la luz una información hasta ahora desconocida sobre el supuesto estado de salud de la monarca aunque el certificado de defunción hecho público señala que su fallecimiento fue producto de la vejez esta nueva revelación daría un giro importante al asunto según el autor de este relato publicado en capítulos por el diario Daily Mail la reina sufría una enfermedad muy grave y dolorosa un mieloma cáncer de médula así lo dice la nueva biografía sin embargo hay una discrepancia entre la nueva biografía que aún no es oficial como ellos los comentan pero que si ha salido a la luz porque ya la acta de defunción que fue pública en su momento pues dijeron que simplemente fue por vejez pero hay que ver que hay detrás recuerden que hay detalles que no se quieren dar me imagino hay cosas que no quieren que salen a la luz pero hasta que no sea oficial de parte de de los reyes de de la monarquía de Edimburgo hay que ver hay que ver yo creo que las monarquías en sentido general y en general y en la británica se nota más son muy herméticas con estos temas internos de ellos de su familia de todo lo que compete a su quehacer en el día a día pero yo te voy a decir algo independientemente de si ella estuvo enferma o no la verdad es que ya la reina Isabel tenía una edad avanzada y yo creo que por ahí está el cue de su muerte pero en todo caso vamos a esperar a ver que dice esta biografía aunque no es oficial pero a mí me gusta porque esos corresponsales a veces manejan la información mejor que incluso lo que están dentro de los palacios nosotros continuamos con más información aquí en Como en Casa y en esta ocasión una negativa dependiendo desde el punto de vista que usted lo vea pero para nosotros los dominicanos que somos bien patriotas que defendemos nuestra identidad ustedes saben que últimamente hemos sido muy atacados por los organismos internacionales y seguimos acumulando críticas de organismos internacionales por trato a los migrantes haitianos ustedes saben que nuestro hermano país tiene una situación de inseguridad y crisis económica que atraviesa y se han sumado en estas últimas semanas las dudas imperantes sobre la respuesta de República Dominicana ante esta emergencia en particular por su aparente negativa acoger a los migrantes haitianos a pesar de los llamamientos de organismos internacionales a que revisen su respuesta a comienzo de este mes de noviembre todos fuimos testigos de cuando el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el señor Volker Turk hizo un llamamiento a las autoridades dominicanas para que cesacen las devoluciones forzadas de haitianos dada la crisis humanitaria y de derechos humanos del país para el austríaco Haití nos reúne a día de hoy las condiciones de seguridad adecuadas para el retorno seguro de los migrantes dada la incesante violencia armada y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y yo creo que lo que me molesta por decirlo de alguna manera de esta noticia es el hecho de que solo se ataque a la República Dominicana yo entiendo que hay una cercanía geográfica que obviamente no podemos quitar y un pasado histórico que nos une pero también hay otros países que están recibiendo migrantes haitianos como lo es Estados Unidos Canadá Francia y son países que también están tomando medidas migratorias y no están siendo cuestionados y quiero resaltar que son países que reúnen las condiciones económicas y de infraestructura para recibir a migrantes de otros países no solamente de Haití sin embargo la República Dominicana que siempre se ha mostrado favorable ante estos migrantes ya sea cuando ocurrió el terremoto que abrimos nuestras fronteras con el tema del presupuesto médico que nosotros destinamos todos los años para que esas personas puedan tratarse aquí con las oportunidades laborales que se le dan a muchos con las oportunidades de educación siento que la República Dominicana si ha abierto las puertas y si siempre se ha prestado a ayudar a Haití lo que pasa es que nosotros no podemos solos y la presión obviamente es mayor para nosotros como mencioné hace un rato por esa cercanía que tenemos pero en todo caso creo que los organismos internacionales manejan los números de cómo está la economía en República Dominicana y cómo a nosotros también nos afectan otros problemas internos que no nos permiten incluso a veces hacernos responsables de nuestros propios nacionales dominicanos entonces imagínense ustedes agregarles otras personas y yo no solamente me refiero a los haitianos sabemos que hay muchos europeos en el país muchos venezolanos y de otras nacionalidades yo creo que al final de todo prima la decisión que tiene cualquier gobierno de decidir cómo quiere dirigir su país y las políticas migratorias siempre pero siempre tienen que respetarse así es bueno y nosotros continuamos con más información terminando por ahí el término la parte de política qué les parece chicos si pasamos con la encargada de los titulares al día de hoy muy bien que está bella ella hoy colorida así mismo sigan yo siento que de la semana pasada para acá ella tiene como un brillo especial un gozo ella cogió este gozo y se lo impregnó en su cuerpo tú no eres fácil no todos los días no podemos llevar a imaginación con ustedes